Entonces, la gestión realmente busca dar un acuerdo con los resultados al acceso de lineamientos para la atención COVID-19. Se han desarrollado acciones de capacitación para los hospitales de la Alianza, es capacitación provista por la Secretaría de Salud y realmente se ha difundido en forma expedita a los hospitales y a los consultorios privados. Se cuentan comités hospitales de seguridad y atención médica en caso de desastres. Y algo muy importante, que todos los hospitales que están definidos aquí son hospitales certificados. Todos cuentan con un comité de ética para la atención de pacientes, para la decisión de pacientes que sean internados y para decisiones difíciles al final de la vida, que no sea una responsabilidad necesariamente del médico tratante. Entonces, realmente es un esfuerzo que está haciendo la medicina privada en México para apoyar al despliegue que ya está haciendo el sector salud, dirigido por la Secretaría de Salud. Y obviamente esto es un proceso polietápico. El punto importante es que hay que estar preparados. No estamos en las fases ya definitivas, pero hay que estar preparados. Y para ello se ha logrado conjugar la información aquí presentada y habrá más información disponible para la Secretaría. La operación la lleva la Secretaría de Salud, que quede muy claro. El enlace específico para los hospitales privados es el doctor Ruy López-Ridaura, que al final del día él va a ser el interlocutor con el doctor Mario González Ulloa, que es el representante de la alianza, para ver en qué momento realmente se requieren los servicios de los hospitales privados.